Antes de que Marvel fuera comprada por Disney, antes de que repitieran la misma fórmula en más de 20 películas, antes de que se volvieran family friendly, antes de que asexualizaran a los personajes, sacaron una película sobre un superhéroe que actualmente es un gordito con lentes y buena onda. Así es, hablo de El Impotente Hulk, o mejor dicho, El Increíble Hulk, para los que no vieron El Bananero. La película inicia con un buen montaje que explica todo el origen de Hulk. Según lo que he visto, esto también se hace en la serie de Hulk. Es una muy buena manera de resumir de forma breve el origen de Hulk a los personajes y a la historia misma. Este montaje nos cuenta que Bruce Banner se convirtió en Hulk, atacó a su novia, al General Ross y ahora se encuentra desaparecido. Luego vamos hasta Brasil, donde Bruce Banner está aprendiendo a controlar su ira. También tiene un maestro de Jiu-Jitsu, que de hecho es un maestro real. Le hubiera servido eso contratanos. Vemos que trabaja en una embotelladora de Guaraná, donde se hace un corte y cae sangre de él en un vaso sin que se dé cuenta. Cabe resaltar que todas estas escenas en Brasil me hacen pensar que grabaron en locación. No veo pantallas verdes o azules y, sinceramente, eran mejores tiempos. Nuestro querido Bruce Banner se mete en una pelea con acosadores, no sabe bien el idioma y dice, me está dando hambre y no quieres verme cuando me da hambre. Es una parodia de su propia frase en los cómics. Se ve que maneja conflictos bien. Me gusta que tiene interacciones con miembros de la comunidad, como la brasilera que estaba en ASA y también el señor que le consigue plantas. Luego vemos que habla con un señor azul o Mr. Blue por una computadora, Blue como A-Bomb, el cual le dice a Bruce Banner, Mr. Green o Señor Verde. Me encanta que esté preparando manualmente todo y que se vean las cosas rudimentarias con las que está haciendo sus pruebas. El centrifugador es un detalle muy bueno. Su prueba falla, luego la peli nos dice que Stanley tomó la botella con sangre de Bruce y que esto lo envenenó con radiación gamma. Esto hace que el general Ross se dé cuenta de dónde está Hulk. Para esto recluta a Emil Blonsky. Nació en Rusia, vivió en Inglaterra y fue parte del cuerpo de marines reales. Tomando en cuenta que más adelante nos dice que tiene 39, no, no lucho en las Malvinas. Quería conectarlo ahí, pero no sirvió. Luego vemos una gran persecución, donde dañan un perrito y esto me hizo odiar a Blonsky. Nuevamente, me encanta que estén grabando en la ocasión. Es increíble ver al personaje saltar de lugar en lugar, cruzarse con civiles, pasa una cancha de fulbito y se ve todo el caos que hay en las favelas. Mientras escapa, ve a los matones de antes, él se esconde en la fábrica, entonces, pum, tienes a los matones, a las fuerzas especiales intentando atrapar a Hulk y todo se sale de control. Los matones lo atrapan y justo ahí, bam, aparece Hulk. Pero realmente se mantiene entre las sombras. Usan técnicas de cine de terror al no revelar a la bestia de frente. Muestran toda su fuerza entre las sombras. Y ahora es más como que la portada de la acción que a una bestia a la que le debes de tener miedo. Y aún así, este uso de Hulk como la bestia en acción es algo que ya no utilizan porque se convirtió en el profesor Hulk que hace DAP. Luego de este enfrentamiento, Hulk huye y listo. Bruce Banner vuelve a cobrar la conciencia en Guatemala. Ahí se encuentra con un señor que lo ayuda a llegar a México, donde empieza a mendigar por dinero. Le dan dinero, consigue ropa, hay una referencia en los pantalones de Hulk. Y este es el primer chiste en 30 minutos. En una película moderna del MCU, esto no pasaría. Luego, Bruce Banner sigue caminando para llegar a los Estados Unidos. Mientras esto pasa, el general Ross le explica a Blonsky lo del programa del supersoldado, el cual inició en la Segunda Guerra Mundial y obviamente se refiere al programa del Capitán América. Le cuenta que siguieron trabajando en este suero para supersoldado. Y Bruce Banner fue uno de los científicos que estaba trabajando en él. Evidentemente, él no sabía qué era para esto. Él creía que estaba trabajando en algo para resistir la radiación. Así que es propiedad del gobierno, según Ross. Acá es cuando Emil Blonsky dice que si él tuviera el cuerpo que tenía hace 10 años, sería alguien con quien no quisiera pelearse. En sí, quiere nivelar el campo de batalla. Por lo que Ross le dice que lo puede ayudar. Y ya sabemos a dónde va esto. Blonsky quiere vencer a Hulk. Mientras tanto, Bruce Banner ya ha llegado a los Estados Unidos, acosa a su exnovia, ve que está saliendo con el señor de Modern Family, así que va a pedirle refugio a su viejo amigo, el pisero. ¿Sabías qué? En la película del 2008, el increíble Hulk, este pisero, se llama Stanley Lieber. Esto es una referencia al verdadero nombre de Stan Lee. Stanley Lieber. Ok, ok, no soy Sensa Films. De hecho, este actor se llamaba Paul Sols y fue la voz original de Spider-Man en la serie de 1967. En paz descanse. Luego se mete a la universidad para conseguir la data sobre su radiación gamma. ¡Pum! Aparece el actor de la serie de Hulk de los 70's, Lofer Higno. Recuerden que él hace de Hulk, no de Bruce Banner. De Bruce Banner fue Bill Bixby. Y bueno, él está como guardia de seguridad y tiene una buena relación con Marvel, creo yo, porque también apareció en Hulk del 2003. Llega al laboratorio. ¡Pum! Aparece el profe de Peter Parker. Según Kevin Feige, este es el mismo personaje. ¿Qué aprendimos en este laboratorio? Bueno, que la data fue borrada. Luego de eso, Bruce regresa a la pizzería. Justo ahí, su novia... ...convenientemente va junto a su nuevo novio y de casualidad ve a Bruce Banner. Lo que ocasiona esto es que Bruce Banner escape, pero ella lo persigue. Se encuentran... ...y ella le da refugio. Ross busca muestras del suero de super soldado. ¿Qué dice ahí? Stark Industries. ¿Y qué dice debajo? Dr. Rainstein. Blonsky recibe el suero de super soldado y apps con CGI. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Ahora de vuelta a Bruce Banner. Él se tiene que ir y justo cuando se está yendo para ir a ver a este tal Mr. Blue, llegan los militares. Y aquí empieza un enfrentamiento súper épico. Lo más resaltante de esto son... Número uno, las armas sónicas de Stark. Número dos, el badass de Blonsky peleando súper ágil y luego haciendo el ridículo con una estrategia súper heal en la que le dan una gran patada. Y bueno, lo último que es resaltante es el CGI de Hulk que no ha envejecido bien. Al finalizar esta pelea, Hulk se lleva a Betty. Cabe resaltar que el novio de Betty aparece ahí, pero es irrelevante. Wait, sí dije que Betty y Ross eran padre e hija, ¿no? Hulk se lleva a Betty a una cueva, ambos duermen y luego se van a un motel. Ahí vemos por qué Hulk no puede tener hijos. Si se pone Hulk, desgarra a su pareja. Bro, él es literalmente yo. Esa es exactamente la razón por la que no tengo... Y pum, sorpresa. Blonsky está bien y quiere un round 3, por lo que se mete más suero. En este tiempo, Bruce Banner al fin se va a Nueva York a ver a Mr. Blue. Aquí hay una escena chistosa donde van a usar el metro para desplazarse, pero Betty le dice que es un lugar muy estresante y que todo puede salir mal. Muy inteligente de su parte. Así que deciden ir en taxi. Pero el taxi es mucho peor. Así es, conduce como si estuviera en Latinoamérica. Va a una velocidad demasiado alta, lo que estresa más a Betty que a Bruce Banner. Y listo, llegamos a la universidad donde el Dr. Mengeche, digo, el profesor Samuel Stearns, está ahí. Acá intenta curar a Bruce Banner de una vez por todas. Hay un corte y vemos que Blonsky, pum, tiene una columna gigante luego de recibir esa nueva dosis del suero de supersoldado. Pum, regresamos a Bruce Banner. Siguen tratando de curar a Hulk y finalmente lo logran, pero Mengeche le dice que puede ser algo temporal. Le muestra a Bruce que está estudiando su sangre y la ha replicado para distintos tratamientos, pero Bruce quiere desaparecerla. En eso llega Blonsky, los militares, y pum, lo atrapan. Se lo lleva a Ross. Mientras ellos ya se están yendo, Blonsky se queda y lo ordena al profesor Stearns que le meta a Hulk o lo que sea que haya salido de Bruce Banner. Stearns le advierte que Blonsky ya tiene algo, y la combinación entre ese algo y Hulk puede crear una abominación. Efectivamente, esto es una referencia que segundos más tarde se transformará en abominación y creará un campo de batalla en la ciudad. Mientras Bruce está en el helicóptero con Ross y Betty, les avisan que en tierra hay un campo de batalla porque acaba de salir Hulk. Evidentemente, no saben que se trata de otra persona. Al final, deciden que lo mejor es que Bruce vaya a luchar. Así que, se da un beso con Betty, hace el sacrificio heroico y se tira. ¡Pum! Pero en esa caída heroica meten un chiste que sí es gracioso, supongo, o sea, como que me sale la risa pero no me sale y ¡pum! ¡Listo! Aparece Hulk. Empieza la épica batalla, corren, se enfrentan, es mejor que Batman v Superman. Espere, ¿es una broma punk? Hulk apaga el fuego con un aplauso gigante, hace un Hulk smash y le perdona la vida la abominación gracias a Betty. Prende eso, Superman Snyder. No, no, mentira, mentira, si me gusta Snyder, ¿ok? Luego de esta pelea, Hulk se aleja de forma épica y hay una luz que lo hace ver plomo en una parte, referencia a su look inicial, sí, puede ser. Corte, ahora vemos que Bruce vive en British Columbia. Columbia. ¿Será Inglaterra? Sí, no, no sé. Le da una cadena de regalo a Betty, ah, qué lindo, y finalmente se ve cómo domina Hulk. Pero esperen, esto no ha terminado. El general Ross está viviendo en un bar, viene Tony Stark y le cuenta que está haciendo un equipo. ¡Pum! Corte dramático. Y así acaba Hulk, con una escena post-créditos antes de los créditos. Qué grande, al igual que Batman y las películas normales. Me encantó la película, aunque obviamente no es perfecta. De hecho, la sentí medio cortada y eso explica por qué veo tantas escenas eliminadas en YouTube. El último acto no me gustó tanto, algunas actuaciones no son lo mejor del mundo. La relación entre Betty y Bruce no la sentí tan fuerte o tan potente como creí que iba a ser, ya que ambos son actores excelentes. Siento que esto se debe a que cortaron algunas escenas, pero igual estuvo simpático. Y aparte, el CGI no envejeció bien. Sí, entiendo que el diseño de este Hulk es más amenazante y se ve más cool, pero el CGI no es mejor. Pero bueno, esos detalles no impidieron que a mí me fascinara la película. O sea, tiene a Spider-Man, tiene a una brasilera sexy, tiene a Hulk de 1970, tiene peleas épicas, graban en locación sin pantallas verdes, que eso es un puntazo comparado al Marvel de ahora. Está Edward Norton, literalmente yo. Está Liv Tyler, una excelente actriz. Aparece Stanley y el personaje casi la pone. No tiene chistes hasta luego de 30 minutos, ni escenas poscréditos. Esto, esto es cine. Quizás porque no tiene tantos chistes o tanto humor o este estilo característico de Marvel moderno. Y aparte de que no está en Disney Plus, ya se ha visto bastantes personas que dicen no, esa no la contamos. Pero esta es una gran película, en serio, diría que es una de las mejores películas de origen del MCU. Está en mi top 5 ahora. Así que entre héroe o amenaza, yo le doy un héroe. Una película sumamente recomendada, una película sigma, una película potente. En cuanto a películas de superhéroes, claro está, pero igual, buena, aprobada. Este video ha sido una retribución para ustedes, le he metido full edición, full esfuerzo, porque ya llegamos a 100k y en serio, les quiero agradecer por eso. Luego vamos a hacer un preguntas y respuestas. Así que nada, en serio, mil gracias por todo el apoyo. Vamos por esa placa. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Buenas mañanas, buenas tardes y buenas noches.